hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal perdonadme las uñas que las llevo hechas un auténtico desastre la mano derecha sin nada esta me quedan cuatro uñas en fin me las he cortado pero como veis tienen un montón de crecimiento aquí manchadas de la pintura y nada en breve me la quitaré y me haré unas nuevas uñitas que a lo mejor os la grabo o no depende a la hora que me las haga que me haga etcétera el vídeo de hoy es la reseña de la otra colección que os enseñé en el vídeo de completas de similar que es esta colección de aquí vale son estos colorcitos 384 385 86 87 88 y 389 así que nada si quieres ver esta colección tan bonita son más max o algo así se llama no me acuerdo muy bien os lo dejaré escrito por aquí arriba en o en medio por la pantalla os lo dejaré escrito por ahí en nombre de la colección y ahora mismo os enseño los colorcitos que la verdad es que son muy bonitos así que nada quédate a ver el vídeo bueno pues aquí os voy a enseñar esta colección de aquí que son estos colores voy a empezar por el 384 es un malva un lila muy muy clarito la verdad es que es precioso mira qué chulo son así tonos pastel esta colección mira es este de aquí es que no se ve muy bien la verdad con la luz no sé si es mejor poner más luz quitar más luz bueno espero que más o menos lo veáis bien es precioso el 385 es un común rosa es como no es un rosa bebé vale un rosa bebé muy bonito que es este esta uña la tengo un poco tal porque me di un golpe tazo y no me la he cortado bien me la quité para ver si me he hecho algo pero no me normal niña natural no me dice nada el 386 es un azul muy bonito un azul bebé desde este el 387 un verde pastel precioso mira qué bonito y este es el muestrario está muy bonito muy muy bonito la verdad este es el 388 se llama lemon vale y después eso un amarillo pero súper pastel súper clarito muy muy sutil y este de aquí está muy chulo aunque en el tip no se aprecia el tip parece que es el color del tip pero es como un blanco lechoso que esto para hacer los degradados el milky y todo eso en semi permanente me parece súper bonito porque o te pones un color debajo y este encima y haces el la tendencia está que que se ha llevado tanto y que se sigue llevando y es muy bonito la verdad es que es un blanco lechoso se llama ice cream coconut ice cream y bueno son estos seis colores los de esta colección es una colección preciosa de semilac yo los pedidos a semilac sé que hay un semilac en valencia pero no sé ni dónde está la tienda ni nada y la verdad es que en esta web como se acumulan puntos y todo el rollo pues suelo hacer los pedidos de semilac en semilac beauty and shop es viene de palma de mallorca mira qué cosa donde he estado viviendo muchos años en mallorca pues viene de ahí y suelen ser los envíos súper súper rápidos y nunca suelo tener ningún problema ni nada bueno hasta día de hoy nunca he tenido ningún problema las cosas como son así que menos con el torno acordaros pero no se lo compré a ellos directamente en torno de semilac sino a una a una comercial distribuidora bueno no sé exactamente cómo se llama y fue una experiencia muy mala pero la verdad es que luego contacté directamente con la tienda con esta y gracias a una amiga mía que mirando el albarán me dijo cuál era yo me puse nerviosa en fin al final se llevaron el torno me devolvieron el dinero porque dos de dos me salieron mal entonces obviamente no quise probar otra vez aunque sé que hay gente que tiene ese torno negro semilac y le va muy bien yo no sé si es una remesa que salió mal de fábrica o qué pero a mí dos de dos fatal el primero se me calentaba mucho el lápiz en la mano del torno y era horrible el segundo se me calentaba el lápiz y se paraba el motor o sea quitando unas uñas mías acrílicas que ni siquiera eran largas con lo cual un desastre al final nada me devolvieron el dinero y me compré el de Indigo Nails y estoy súper contenta ya era yo creo que ya hace más de un año que lo tengo no sé exactamente cuándo me lo compré tenéis el vídeo por el canal del torno y la verdad es que me funciona súper bien estoy muy muy contenta con ese torno lo único que el mango sí que es verdad que incluso no utilizando productos de limpieza fuerte ni nada el mango se ha hecho feo esto de aquí no sé por qué pero bueno va muy bien la verdad es que va genial me encanta este torno estoy súper contenta con esta compra así que nada nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo acordaros que si todo va bien vais a tener vídeos martes jueves y sábado vale sobre todo vais a tener vídeos de compritas de uñas de diseñitos de reseñas que es lo que más me gusta pero de vez en cuando os subiré pues algún vídeo de otro tipo de compritas ya sea de ropa de belleza incluso del súper que hay gente que no para de pedírmelo y a lo mejor algún día me animo y lo subo aunque no soy muy fan de estos vídeos tengo que decirlo pero bueno quizás algún día me anime y lo grabe y os lo suba vale porque hay gente que por privado me lo ha pedido así que bueno para gustos colores os mando un beso muy grande y nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo hasta pronto